Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del momento en el que estéis viendo este vídeo. Ya he abierto una caja de los Wafers de Dragon Ball o oficialmente como se llaman los Dragon Ball Show Sensi Seal Wafers Super. Volumen parte episodio 10, como queráis llamarlo, volumen parte 10, episodio, como queráis. Ya he abierto una, voy con la segunda. Siempre que compro de estas compro dos cajas. Tengo el volumen 9, esto es el 10 y el volumen 11 sale en octubre finales para noviembre, noviembre, diciembre va a estar en el canal, el volumen 11. Así que vamos con la cajita, para quien no lo sepa, bueno, al final del vídeo aparecerá el enlace para que veáis la parte 1 y 2 de la primera caja. Vienen 20 sobres, en cada sobre viene un bizcochito y una pegatina, ¿vale? El bizcocho es de chocolate, un barquillo, mejor dicho, más que bizcocho, es un barquillo, un barquillo de chocolate, sabor barquillo de chocolate. No experimentan. Ay, que me hago. Y bueno, hay 33, hay 33 stickers diferentes y no me voy a entretener mucho más porque hay que abrir 10 sobre cinchis y otros 10 sobre cinchis para el siguiente vídeo. Tío, quiero yo abrirlo así. Ahora tiro de aquí. Os he dicho que esto es un placer. Buah, qué placer da eso. Abrirlo así es como plop, 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 plop. Venga. Mira, mira, mira. ASMR. 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 Me encanta. 10 sobres. 3, 6, 8 y 10. Por ejemplo. Voy a ponerlo así. Como veis, hay dos modelos de sobres diferentes. En esta vez solo hay dos, no tres. Hay dos modelos. Y vamos a ver. Tampoco me quiero yo enrollar mucho. Estoy súper espeso hoy, la verdad. Estoy súper espeso. ¿Qué busco? ¿Qué busco? Aparte de las que me faltan, los dos migates, que todavía no me ha salido ninguno. Quiero migates. Quiero migates, migates, no Goku. ¿Y dónde estás, bonito? ¿Dónde estás? Bueno, para que veáis. Dentro viene, pues, el barquillo de chocolate. Con el sticker. Y la primera. Uh. Bien. La primera, una normal. No está mal. No está mal. Aquí veis. ¿Veis? Viene un sticker. Un barquillo de chocolate. Y aquí veis. Que hay diez. Son diez ARs, creo que son. Diez ARs. Que son del décimo aniversario. Aniversario rare, se llame. Se llaman. Dos, dos, cuatro, seis normales. Uno, dos, tres, cuatro. Creo que son GRs. Cuatro GRs. Luego, dos, cuatro, seis ARs. Las verdes más claritos. Estas dos son GRs. Una plateada y otra dorada. Y luego, las dos, estas cuatro azules. Son las de Son Goku Especial. Y esta es como la secreta. Esto es lo que os cuento. Esto es lo que os cuento. Normalmente, en una misma caja. Pues podéis llegar a tener el 80% de la colección. Con una caja solo. Completarla con dos cajas. A lo mejor os quedan tres o cuatro. No lo sé. Otra normalita. Esta de Goku. ¿Por qué no enfocas ahora? Venga. Dos normales. Normalmente es eso, ¿no? Salen. Claro, es que aquí hay muchas. El décimo aniversario. Estas y tal. Y suelen salir. Cuatro o cinco por. Cuatro o cinco por sobre. Super Saiyan God. Super Saiyan Blue. Me cago en la leche. Es que me va a quedar solo el migate. Me cago en todo lo cagable. En serio. Es que me va a quedar el migate solo. Me va a quedar solo el migate. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Tengo el amarillo, el rojo, el azul. Y me falta el gris. ¿Ves? Esta es la... Bueno, ahí pone Goku. Estas son las Goku. Las Special Goku. Las Goku Special. Son cuatro. Bueno, cinco si contamos la secreta. Esta azulita es preciosa. Las normales aquí. Esta azulita es preciosa. Vamos. Vamos, vamos. Que esa no la tenía. Vamos, campeones. Vamos, Tolorón. Lo, 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 lo. ¡Uh! ¡Qué guapa esta! Mira, esta es la GR dorada. Esta es una de las GRs doradas. Hay dos GRs especiales. Una GR gris y una GR dorada. Pues esta es la dorada. ¡Uf! ¡Qué bonita! Esta es de las chungas, ¿eh? Esta es de las chungas que toqué. Esta es de las chungas que toqué. Y va, y sale. Y va, y sale. Pero el migate. Pero el migate. ¿Dónde está? Que yo lo vea. ¿A quién no le va a gustar? Un migate cristiano del siglo I después de Cristo. ¿A quién no le va a gustar? Mira. Aquí un Trunks. Una normal. Una normal. ¿Vale? Vuelvo a repetir. No penséis que le estoy llamando anormal al pobre Trunks. ¿A quién no le va a gustar? Uf. Están muy bonitas, ¿eh? Estas dos son muy bonitas. Estas dos son muy bonitas. Vamos, campeones. Hoy tenéis que ganar con dos. Mira Vegetta. Vegetta. Esta es una normal. Venga. Otra normalita. Cuatro normales. Lo bueno de que me quitaron las normales es que en el siguiente vídeo. Pues van a salir poquís más. Poquís más. Poquís más. Mira, veis. Esta es lo que os digo. La dorada la tengo. La roja la tengo. La azul la tengo. Y me falta el migate. Ay. Dios mío. Vamos con cuatro, seis, siete. Con la séptima. Con la séptima contra la Juve. Uy, qué bonita esta. Una GR. Uy, qué bonita. Vegetta Super Saiyan God. Super Saiyan God. Esta es muy bonita, ¿eh? GR. La voy a poner aquí. Así. Separa vinchis. Esta es muy bonita, ¿eh? La GR. Me faltaría una GR para tener todas las GRs. Venga. Por la octava. Vamos para ya. Super Saiyan God. Me cago en la leche. Han salido las dos ya. No va a salir el migate. Me cago en... Me cago en todo lo cagable. Es muy bonita. Eso sí es verdad. Pero me cago en todo lo cagable. Me ha quedado el migate. Joder. Que creo que solo salen dos por caja. Solo salen dos por caja. Ah. Qué cabreo. Bueno, venga. Venga, que todavía puede salir. Todavía... Uh. Sego. Zell. Una R. Bien. Me gusta. Zell. Forma perfecta de Zell. No teníamos ninguna R todavía. Pues... Las R's... Aquí. For example. Y la última. Último sobre de este vídeo. No quiero yo alargar mucho los vídeos. La última. Me voy sin migate de momento. Y la última. ¡Uy! Qué bonita esta. Esta es muy bonita. Esta es muy bonita. Una R. Esta R es muy bonita. Esta me gusta mucho. Estas me gustan mucho. Es muy, muy, muy bonita. Pues esto ha sido este vídeo. He tenido muy buena suerte y muy mala suerte a la vez. Porque me ha salido, pues esto, Super Saiyan God. Pero ya le tenía y me falta el migate. Me han salido todos menos el migate. Tengo hasta la secreta. Y no tengo el migate. Cuatro normales. Esta también he tenido una suerte que flipas. Que es la GR dorada. Luego una GR. Que también es muy bonita. Y estas dos R's. Y con esto y un bizcocho hasta el siguiente vídeo. Que será la parte 2 de la caja 2. Me despido. Con este. Super Saiyan God. Super Saiyan Blue. Super Saiyan God. Super Saiyan. ¿Se llama Super Saiyan God Super Saiyan? Ah, sí. Porque este es Super Saiyan God. Y este es Super Saiyan God Super Saiyan. Super Saiyan Blue. Básicamente. El Blue. Que tengáis. Muy buena. Kame Kame. Kame 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 K